Bueno, creo que es un punto importante porque de alguna manera estamos poniendo fin a la era de privatizaciones que se pusieron en marcha, no solamente en esta ciudad sino en este país, con criterio puramente ideológico, señor Pérez Dorao. La privatización de derechos y de servicios para convertirlos en negocio. Ahí hay un componente ideológico y que, como decía mi compañero el señor Vila, forma parte del paradigma neoconservador y neoliberal mediante el cual durante muchos años la derecha en este país nos ha intentado hacer creer a la ciudadanía que lo privado es mejor y es más barato. Los informes técnicos derivados del expediente de remunicipalización demuestran todo lo contrario, desmontan ese argumento. Lo privado ni es mejor ni es más barato. Concretamente es 308.000 euros más caro. Este servicio en concreto. Y claro, y de ahí, y del expediente, porque de todas, la mayoría de sus preguntas que ustedes han hecho y reiterado de forma sistemática durante todas las reuniones, durante todas las comisiones informativas que están respondidas en los expedientes, que yo me atrevería incluso a preguntarme si habrán leído ustedes los expedientes, porque la mayoría de las preguntas que hacen están ya contestadas por los técnicos en los expedientes. Yo quiero pensar que sí, que se han leído ustedes los expedientes. Lo que pasa es que las preguntas las hacen evidentemente por cuestiones ideológicas, porque están ustedes obligados a intentar seguir demostrando que lo privado realmente es mejor y es más barato. Pero yo creo en esa demanda que se hace de, ¿sabe la ciudadanía que…? A mí me gustaría también plantear otra cuestión en este pleno. ¿Sabe la ciudadanía cómo se hacían los contratos? En este ayuntamiento no, en todos los contratos, ¿cómo se adjudicaban los contratos? ¿Sabe la ciudadanía que el mecanismo de adjudicación se parece mucho, mucho, a la de cualquier mecanismo de subasta? Yo tengo un servicio, lo saco a la mesa y al final el servicio se lo lleva quien paga menos. Todo lo contrario, en la subasta es quien paga más, ¿no? Aquí se lo lleva quien paga menos. Y punto. ¿Y cómo abaratan el coste? Se preguntarán algunos vecinos y vecinas de esta ciudad. ¿Cómo una empresa abarata el coste? Muy sencillo. El coste se abarata disminuyendo la calidad del servicio y cargando sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras el coste de ese servicio. Por tanto, si yo precarizo las condiciones de los trabajadores y voy depauperando la calidad del servicio, así podré ofrecer un servicio mucho más barato que sea, al final, y convertirme en el concesionario de ese servicio para el ayuntamiento. A la vista está que muchas empresas presentan un coste tan barato que no pueden sostener y al final tienen que terminar por marcharse, como es el caso, precisamente, de algunas de las concesionarias. Pero vuelvo a preguntarme si resulta que de los expedientes de remunicipalización se concluye que la remunicipalización no solamente es más eficaz, sino más sostenible económicamente. ¿Cuánto dinero hemos derrochado los gaditanos durante todos estos años? ¿Cuánto dinero se ha derrochado sistemáticamente o se ha dejado de ahorrar sistemáticamente por este ayuntamiento mientras se privatizaban los servicios y los derechos de la ciudadanía? Esa pregunta me parece que es importante, porque al final las empresas adjudicatarias, señor Pérez Dorado, no eran empresas de economía social, no intenta hacerle trampa a la ciudadanía, ni un gaditano, pocos gaditanos son concesionarios de contratos con este ayuntamiento, de los grandes contratos. La mayoría ya lo sabe usted, la mayoría son empresas de Libes 35, son Florentino Pérez, son las hermanas Coplovi, son empresas que cotizan en Libes 35 y ninguno son gaditanos, ninguno son gaditanos. Por tanto, no le guste trampa a la ciudadanía, por favor.